No puede haber, donde la encontraría otra mujer, igual que el mundo, no puede haber. No puede haber, donde la encontraría otra mujer, otra mujer, otra mujer, igual que el mundo, no puede haber. No puede haber, donde la encontraría otra mujer, igual que el mundo, no puede haber. No puede haber, donde la encontraría otra mujer, que el mundo, no puede haber. No puede haber, donde la encontraría otra mujer, igual que el mundo, no puede haber. Esa cosa, mamá, me pide Y viremos a cada noche con las zapatillas Y viremos a cada noche con las zapatillas Dime, cuesta tu mirada, porque sé que estás ahí No tengo la tuya, no hay nada Solo para ti, solo para ti El trato puede haber Si no hiciste, me lo intentaré Parece claro que No estoy derivado de ti Esa cosa, mamá, me pide No estoy derivado de ti 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 No estoy derivado de ti